Música Edición especial de los otros libros en la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura En esta oportunidad para hablar de los trabajadores argentinos y la última dictadura Un trabajo de Daniel Dicósimo publicado por la editorial de la Universidad del Centro Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien Es un libro que tiene que ver con los trabajadores en la época de la dictadura Pero en el primer capítulo vos haces referencia al cordobazo, ¿por qué? Porque el golpe del 76 fue un corte político para la historia argentina Pero en lo social no fue tan así Es decir, hay continuidades entre los que fueron los primeros años 70 En donde el cordobazo fue fundamental Como un disparador, digamos, político y social Y a pesar de que con el golpe viene una gran represión Y muchos dirigentes sindicales desaparecen, se exilian, son detenidos Bueno, hay una continuidad en las luchas sociales Y los historiadores buscamos eso de alguna manera, ¿no? Buscamos los cortes en la historia pero también las continuidades Es decir, si uno estudia el proceso de reorganización nacional Tiene que pensar que hay continuidades, por ejemplo, en las tradiciones de lucha En la identidad de los trabajadores En las reivindicaciones que se piden En cómo los trabajadores se ven a sí mismos Y cómo ven la sociedad Es decir, el gobierno militar fue en contra de muchas de esas cuestiones Pero los trabajadores resistieron de alguna manera Y el libro trata de eso, de la resistencia ¿Hubo sindicatos que se opusieron en mayor medida a la dictadura Y otros que fueron complacientes o hubo sectores dentro de cada gremio Que tuvieron actitudes distintas? Esa es una pregunta interesante porque tiene que ver con toda la historia Del movimiento sindical El sindicalismo argentino desde los 40, cuando aparece el peronismo Es un sindicalismo muy relacionado con el Estado Entonces, ningún sindicato rompe terminantemente con el Estado Siempre hay una puerta abierta para la negociación Entonces, durante la dictadura vemos dirigentes sindicales Más combativos que otros Pero todos tratan de salvaguardar los derechos de los trabajadores Y sus propias organizaciones Por lo tanto, es un periodo muy complejo Donde vemos dirigentes que se acercan, dialogan Se alejan del gobierno, lo critican Y sin embargo, excepto los dirigentes más combativos Los clasistas que habían sido perseguidos Que prácticamente desaparecen de escena Los otros son dirigentes que están cerca del gobierno Comparten cosas con el gobierno Una de las cosas que comparten Que en las fuentes aparecen constantemente Cuando se reúnen, por ejemplo, los dirigentes sindicales Con los militares Que, por ejemplo, intervienen en la CGT O son ministros de trabajo Una cosa que comparten es que los militares los ayudaron A librarse del sindicalismo combativo que los cuestionaba Es decir, permanentemente ellos dicen Nosotros somos argentinos como ustedes Somos patriotas como ustedes Y entonces teníamos un enemigo en común Que era el marxismo Bueno, eso los une Y a partir de ahí hay toda una serie de diferencias Una escala enorme de diferencias Por lo tanto, es una situación compleja Es muy difícil ver quiénes son los buenos O quiénes son los malos, si hay blancos o negros Hay muchos matices ¿Y cuál es la relación entre los sindicatos Y los grupos armados que tienen su auge Al comienzo de los 70? Esa es una pregunta también muy interesante Y muy compleja Bueno, cuando se produce el golpe Los grupos armados prácticamente están Sobre todo en lo político están derrotados Militarmente sobreviven poco tiempo más Los dirigentes sindicales que sobreviven al golpe No tienen relación Al contrario, son considerados enemigos De un lado y de otro Y los grupos armados pasan a la clandestinidad Y van a participar Muy secundariamente Y marginalmente De los conflictos sociales, por ejemplo De los conflictos laborales En algunos lugares Cuando se producía una huelga Las organizaciones armadas Ayudaban con volanteadas Con algún tipo de acciones armadas Pero no a nivel sindical Es decir, los sindicatos Se desprenden y se distancian De los grupos armados Ellos no querían saber nada Y durante los 70 De hecho Parte de la lucha armada Había sido contra los mismos dirigentes sindicales Por lo tanto El peso que tuvieron Y que siempre fue relativo De los grupos armados En el sindicalismo Desaparece totalmente después del golpe ¿Trabajás con casos concretos De Tandil o La Barrilla La zona de influencia De la Universidad del Centro? Sí, la idea del libro es la siguiente El que lo lea se va a encontrar con esto Un panorama nacional Tanto de la represión De los cambios en el trabajo Que introduce el gobierno militar De la reaparición de los sindicatos Y de los conflictos laborales Va a haber un cuadro nacional Yo lo que hice fue Recopilar casi toda la bibliografía Que se ha hecho Y después lo que hago Es una mirada más acotada Hacia lo que sería El centro sudeste De la provincia de Buenos Aires Donde hay polos industriales Metalúrgica Tandil Loma Negra Exactamente O La Barrilla Donde hay industria del cemento Y lo que hago ahí Sí es como historiador Es tomar fuentes escritas Fuentes orales De diferente procedencia Y trabajarlas Estudiarlas Tratar de interpretarlas Y testimonios también Orales de protagonistas Sí, yo por suerte He podido realizar muchas entrevistas A dirigentes de estos lugares Que yo investigo Que se han abierto Muy generosamente A dialogar conmigo Y las entrevistas Te permiten Ver cómo ellos Vivenciaron esa época Ver, digamos Incluso Cómo ellos la recuerdan Porque ahí la memoria Sobre el pasado Juega un papel muy importante Lo que hacemos los historiadores Es cruzar fuentes Entonces Esos testimonios Los cruzamos Con las fuentes escritas Es una investigación casi detectivesca Porque uno busca Demostrar Busca comprobar Entonces cruza fuentes Permanentemente Daniel, muchísimas gracias Y felicitaciones Muchas gracias Daniel Dicósimo Presente En esta edición especial De los otros libros En la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!